Música Al sur de la Ciudad de México se encuentra un museo ideado por el pintor y muralista Diego Rivera, considerado uno de los grandes artistas en el ámbito mundial. Para la construcción de este lugar, Rivera se acercó al arquitecto Frank George Wright, con quien desarrolló el diseño de la Nahuacali. El museo fue construido con piedra volcánica, revelando la influencia teotihuacana y maya que combina aspectos modernos. Tras la muerte de Diego Rivera, su hija Ruth Rivera y el arquitecto Juano Gorman supervisaron la finalización del proyecto. En 1964 abrió sus puertas como Museo Diego Rivera a Nahuacali, en donde se exhiben las 50.000 piezas prehispánicas que el muralista coleccionó durante su vida. Música 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 Música